Cometes errores del ego en un juego de reinos que ahora te queda inmenso. Aprende a vivir amenazada, cuenta con ello y actúa en consecuencia. En este mundo no hay lugar para la ingenuidad. Y piensa mal de todos y no creas ni por un momento que vas a sobrevivir a este reino. Nada será suficiente porque te falta el ingrediente clave, maldad. Nunca había leído a esta autora, pero Aquitania es la obra ganadora del Premio Planeta de este año 2020. De manera que no podía quedarme sin leerla. Así que, ahí vamos. Datos del libro Título Aquitania Autor Eva García Sanz de Uturri Generó novela histórica Plaza de edición Barcelona Editorial Planeta Edición Tapadura E-book y audiolibro Fecha de publicación Año 2020 Páginas 416 ISBN 978848235514 Costo 20.80 euros En la casa del libro Tapadura Leonor era hija de Guillermo X de Aquitania Vasallo del rey de Francia Que en ese entonces era Louis VI el gordo Pero inmensamente más rico que el mismísimo rey de Francia ¿Ok? El rey de Francia pertenecía a la casa de los Capeto Y el duque de Aquitania a la casa de Poitiers Eran enemigos acérrimos porque los Capetos siempre habían querido las riquezas de los Poitiers Y en aquella época regía el derecho de pernada Si un hombre violaba a una mujer Ella debía casarse con su violador para restaurar la honra mancillada Imagínense ustedes Y eso fue lo que le pasó a Leonor a los 8 años Dos Capetos la raptaron y la violaron De manera que ella al tener que casarse con cualquiera de ellos Su casa iba a poder tener al fin la riqueza de los Poitiers Pero no contaban con que Raimundo de Poitiers Su tío y su amante Hermano de su padre Los iba a encontrar pocos minutos después del ultraje Es ahí donde le pregunta a Leonor si los mata o no Y ella le responde Ok Una palabra, dos letras, dos hombres y dos tajos para cada uno Ok significa en lengua aquitana sí A partir de ahí, durante 5 años Leonor no volvería a hablar Pasaron los años Y Leonor era una jovencita de 15 años Y se entera de que su padre, el duque de Aquitania Murió al finalizar su peregrinaje en la Catedral de Santiago En Compostela Donde al parecer murió envenenado Porque el cuerpo quedó de color azul Ok Sin embargo, tanto su tío como ella No creían en la versión del envenenamiento Porque también le habían hecho la marca del aire de sangre Una tortura ancestral normanda Que consistía en poner boca abajo al enemigo Hacer dos tajos en la espalda Rompiendo costillas y todo Para sacarle los pulmones Y colocárselos sobre la espalda A manera de unas alas Por eso el nombrecito de águila de sangre Leonor siempre sospechó del rey de Francia Y más con lo que le hicieron en el pasado Entonces resuelve vengarse Y decide casarse con el hijo del rey de Francia Louis VII A pesar de amar con locura a su tío Pero resulta que en la boda El rey de Francia muere en idénticas circunstancias Entonces los dos se quedan desconcertados Porque no se imaginan Quién podría estar detrás de esas dos muertes O sea, quién ganaría con los monarcas inexpertos Como lo eran Leonor y Louis En el trono de Francia Y de eso se trata la novela De la búsqueda del asesino de los reyes Y de todas las muertes que se van a suceder Hay otra historia paralela Que empieza décadas antes de la muerte del duque de Aquitania Que cuenta la historia de un niño sin nombre Que es abandonado en un bosque por sus cinco madres Pero que sobrevive Al final se revela su nombre Y es Sujet de Saint-Denis Un eclesiástico personaje político Importantísimo francés E historiador Que acabará convirtiéndose En uno de los hombres más excepcionales Del medievo europeo Y lo más importante Es que su vida se va a cruzar Con la de Leonor De una manera dramática Por la maldad, la traición Y la miseria humana La historia me ha encantado Es espectacular Todo lo que tiene que pasar Leonor Para sobrevivir Lograr sus objetivos Y con ellos su venganza Es impresionante En una época donde el honor Y la búsqueda de la misión personal Estaban por encima de la propia vida de Leonor Una mujer adelantada a su tiempo Que logró destacar por su gran cultura Su belleza Su capacidad estratégica Siempre estaba a varios pasos por delante de todos A pesar de las complicaciones De vivir en un reino hostil a ella Tan hostil Que cuando finalmente Llegó a embarazarse del rey Le tienden una trampa Y le ponen sobre su cama El cadáver de su ama De toda la vida Que la había criado Y que ella adoraba Como una madre Y fue tal la tristeza Y el odio que sintió Que salió corriendo Y al bajar las gradas Se resbaló Porque le pusieron aceite Porque sabían cómo iba a reaccionar Y es ahí Que Thierry de Galerán El cruzado eunuco En quien el rey Su esposo Confiaba muchísimo Se le acerca No le ayuda Ella tirada en el suelo Llorando Desesperada Y le dice Que ni siquiera espere Sobrevivir a ese reino Porque le falta el ingrediente clave Que es la maldad Y que ni se le ocurra contarle al rey Porque ahí la matarían Que eso era solo una advertencia O sea La detestaban en esa corte Entonces Es una trama Que no te deja respirar Hasta que se descubre todo el final Consta de cuatro partes Y de 64 capítulos Narrados en primera persona Por la misma Leonor Y por Suyer Por los protagonistas Todos los personajes Están muy bien logrados Tienen un peso determinado en la historia No hay uno solo Que no agregue valor a la novela Ni uno Todos aportan Son valiosísimos Se nota que la autora Tiene mucho oficio Y muchos recursos Para crear tramas Y atrapar al lector Entiendo que he escrito otras obras Una trilogía Que voy a leer De todas maneras Tiene muchas cosas Súper interesantes Como el tatuaje Que tenían los Poitiers En el hombro Era una suerte de tres S En forma de triángulo Dentro de un círculo Y que significaba Solo sé subir Imagínense ustedes El abuelo de Leonor Guillermo IX De Aquitania Siempre le decía A su nieta A sus nietos Actúa como un león Ellos no lloran por sus presas Arremete como un águila Siempre desde arriba Ejecuta como un escorpión Su aguijón es selectivo Y solo inocula veneno Al enemigo digno de su ataque Imagínense A ver Cabeza de león Cuerpo de águila Y cola de escorpión Es un ser mitológico Que es la mantícora En la edad media La mantícora Se convirtió En el símbolo De la tiranía La opresión Y la envidia Y finalmente La encarnación del mal ¿Verdad? O sea Eso le decía El abuelo de Leonor A su nietecita Fíjense ustedes Y su tío Antes de partir A Medio Oriente Le dijo a Leonor No puedes atribuirte Ni un solo rasgo De debilidad Sé tú Más fiera que ellos Tu poder No tiene que ser verdadero Siempre estate A la defensiva Libera A la mantícora O sea Un encanto de gente Pero bueno Luego hay algo Que me pareció Súper interesante Que fueron La terminología De sus espías Que son los gatos Aquitanos Eran sus espías Pero de mucha confianza Los mejores Eran hombres y mujeres Si era necesario Mataban O morían Por sus monarcas Y antes de morir Los aquitanos Recitaban Solo llegué Solo me iré Solo recorrí El sendero Y solo espero mirar A los ojos del barquero Hay una cita Muy interesante Sobre todo En tiempos De elecciones presidenciales ¿Verdad? Jales políticos Choteadas Purgas estalinistas Y todo Por el afán De llegar al poder Que dice así Tus enemigos Del mañana Se contarán Entre tus aliados De hoy Yo diría Que es hasta necesario Leer sobre este personaje De la historia Vueltos a la vida A través de las novelas históricas Leonor de Aquitania Es un personaje De la historia Archiconocido Es una de las mujeres Más interesantes De la Europa del Mediego Es un personaje Fascinante Tal como lo narra La historia Se casó con Luis VII Rey de Francia Un ferviente devoto Que la obligó A partir con él A la segunda cruzada Y que no le salió muy bien Él regresó Traumadísimo Su matrimonio Fue desgraciado Logró que se anulara Y luego se casó Con el rey Enrique II De los Plantagenet El rey de Inglaterra Con quien tuvo A Ricardo Corazón De León Es increíble Pensar que Inglaterra Tuvo de rey A un francés Porque Ricardo Corazón De León Ni siquiera Hablaba inglés Por si acaso Y además Era bisexual Tuvo un hijo Fuera del matrimonio Y nada más Y cuentan Las malas lenguas Que su madre Leonor Lo sorprendió En su lecho Retosando Con un joven Trovador Y que A su hermosa mujer La berenguela De Navarra Ni la tocaba Es una gran historia Un gran personaje Para los amantes De las novelas Y los thrillers Históricos Les va a encantar Yo recomiendo Esta novela Compren el libro En cualquiera De sus formatos Léanlo Y espero que les guste Y que lo disfruten Como yo Lo he disfrutado Así que Hasta una Nueva reseña Chao Libertarios